¿Por qué los niños deben protegerse de la luz azul? ¡Empezamos! Este vídeo pertenece a la serie Luz Azul, que puedes ver completa clicando en el enlace de aquí arriba. Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de NanoVista, que me han prestado material de su gama NanoProtect para poder hacer el vídeo. Vamos a ir por pasos, pero antes de nada, antes de empezar el vídeo, quiero decirte que te quedes hasta el final del vídeo, porque tendrás un descuento especial y un sorteo de gafas gratis. No cierras el vídeo sin acabar de verlo. La luz visible, es decir, todo lo que puedes ver, es una porción del espectro electromagnético, una pequeñísima parte. Si te fijas en este gráfico de aquí, donde se muestra todo el espectro electromagnético, la luz visible es esta parte tan pequeñita de aquí. Esto de aquí es lo único que nuestros ojos pueden ver. Todo lo demás es energía invisible para nuestros ojos, así que centrémonos en este tipo de luz. La luz visible que más problemas nos puede dar a la hora de cuidar nuestros ojos es la luz de mayor energía, es decir, la luz ultravioleta y la luz azul de alta energía, que es la que más cerca del ultravioleta está. La luz azul ha existido siempre. De hecho, es parte de la radiación que evite nuestro sol. Y entonces, ¿por qué tenemos que cuidarnos tanto de ella si es que tenemos que hacerlo? Pues no se trata tanto de cuidarnos de la luz azul, sino de cuidarnos de la exposición prolongada a la luz azul. Y ahora viene el kit de la cuestión, la madre del cordero, la chicha del asunto. ¿Cuál es el efecto de esta exposición a la luz azul en los ojos de los niños? Bueno, en realidad el efecto es muy parecido en niños que en adultos, pero en niños se multiplica porque sus estructuras oculares, sobre todo el cristalino, están aún sin madurar. El cristalino en niños, de hecho, es muy transparente, lo cual puede parecer bueno, y lo es, pero para estos efectos no, porque un cristalino muy transparente no filtra del mismo modo. Para que lo entiendas, una ventana totalmente limpia es muy transparente, ¿verdad? ¿Y si la dejas sucia durante unos meses? ¿A qué impide el paso de la luz y no ves igual a través de ella? El cristalino es igual, un cristalino adulto se ha vuelto de un tono algo amarillento con el tiempo. Lo suficiente como para proteger de la ultravioleta y de parte de la luz azul que entra en el ojo. Por eso, estas lentes de las que te voy a hablar hoy tienen esta tonalidad amarillenta. Si miras esta gráfica de aquí, puedes ver el pico de luz azul que genera un dispositivo electrónico de hoy en día. ¿Diez minutos al día? No hay problema. Pero varias horas al día pueden provocar dolor de cabeza, insomnio o alteración del sueño, falta de concentración, vista cansada, estrés, cambios de ánimo... Y a esto hay que añadir que cuando estamos muy pendientes de algo, parpadeamos menos, lo que llevará a los niños a tener, además de todo esto que te acabo de decir, ojos secos e irritados. Por cierto, si te está gustando el vídeo o si estás aprendiendo algo interesante, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y es que en estos días que corren, los niños usan mucho los dispositivos electrónicos, ya sea por entretenimiento, por ocio, por tareas de clase... Y en nuestra mano está filtrar la radiación más energética que entra en sus ojos. Y es por ello que la empresa especializada en gafas para bebés y niños, NanoVista, ha creado la gama especializada NanoProtect, que bloquean hasta un 60% de esa radiación que es más dañina. Esta pedazo de gama de monturas con cristales específicos para bloquear la luz azul está específicamente diseñada para adaptarse a la mayoría de niños y niñas de entre 6 y 14 años. Las razones por las que creo que NanoProtect, que por cierto son gafas no graduadas, son la mejor opción para los más peques son máximo tratamiento contra la luz azul, Blue Block. Además, llevan un tratamiento antirreflejante para eliminar los reflejos molestos cuando los niños están frente a las pantallas electrónicas. Y es que estas lentes, gracias a su tonalidad amarillenta, son las únicas gafas para niños con cristales que garantizan hasta 30 veces más bloqueo que otras gafas del mercado. ¿Te lo crees? Pues vamos a verlo en directo. Estamos viendo en directo como las gafas NanoProtect filtran la luz azul. Este puntero láser emite una radiación exclusivamente azul y si nos fijamos, la lente bloquea todo el rastro que debería pasar a través de ella. Esto significa que ninguna porción de luz azul que esté por debajo de esta longitud de onda pasa por la lente. Vemos como la magia ocurre cuando pasamos el láser a través de la lente NanoProtect. Además, tengo este dispositivo que es capaz de decirnos cuánta luz ultravioleta y luz azul pasa a través de lo que pongamos por aquí delante. Si te fijas y pongo una lente normal, sin tratamientos específicos, la cantidad de luz ultravioleta y de luz azul que pasa es del 100%. Pero si pongo una lente con filtro ultravioleta, ¿qué me dice este aparatito? Pues que la cantidad de ultravioleta que pasa es del 0%. Genial. ¿Y si pongo mis gafas, por ejemplo? Mis lentes llevan protección frente a la luz azul. ¿Me habrán engañado? No. Estas lentes filtran exactamente un 21% de luz azul, tal y como la marca promete. Ahora probemos con NanoProtect. Wow, menuda pasada. Genial. ¿Qué te están pareciendo las gafas? Una chulada, ¿verdad? Pues al final del vídeo te diré cómo puedes conseguir unas totalmente gratis. Vamos a sortear una en mi perfil de Instagram. Espera al final y te lo explico todo. Un dato importante que debes saber es que la mayoría de las gafas que vas a encontrar por internet en multitud de páginas solo filtran entre un 2% y un 10% de la luz azul. Y es que ni tan siquiera para nosotros los adultos es suficiente, ya que las lentes que tenemos en las ópticas filtran entre un 20% y un 30% de luz azul. De modo que no te fíes de lo que veas por ahí. Y además, y es algo que me parece muy importante dado que a día de hoy hay muchas marcas y falsificaciones, estas gafas NanoProtect cuentan con la garantía de una gran empresa detrás como es NanoVista. Por cierto, si no la conoces, NanoVista es una empresa española, orgullosos de todo lo que sale de aquí. Y es líder mundial en la salud visual infantil. De modo que busca garantías que estamos hablando de la salud de los ojos de tus hijos. Los dos modelos que existen son estos que estáis viendo ahora en pantalla con diferentes colores. El modelo Pro Gamer es para los más jugones. Está pensado para niños más pequeños, de entre 6 y 12 años. Tiene forma un poquito más redondeada. Y el modelo Pro Booster cambia en la forma de la gafa ya que es algo más cuadrada y está diseñada para niños de entre 8 y 14 años. Ambas están en estos tres colores que estás viendo. Negro, rosa y azul. Cuando compras la gafa, incluido en el pack, te viene siempre el típico estuche para que puedas guardar la gafa y que no se te estropee. Y algo que me parece muy interesante son estos accesorios para poder poner como tope en la oreja y que la gafa no se caiga sin tener que andar manipulando las varillas. Si queréis echar a las monturas un vistazo o si queréis comprar alguna de ellas, alguno de estos modelos, me parece que como promoción especial os hacen el envío a casa gratis y un pedazo de 10% de descuento. Ah, y me están comunicando ahora mismo que si utilizas el código óptico YouTube tendréis un 5% más que solo durará hasta el 23 de mayo. De modo que si estás pensando en comprarlas, no te lo pienses porque esto no se va a volver a repetir. Para terminar con el vídeo y en un tono un poquito más serio, quiero recomendar como profesional de la visión que llevéis a vuestros hijos y a vuestras hijas a revisiones periódicas al optometrista primero y si él lo considera necesario, os derivará al oftalmólogo. Tras todo este tiempo en casa, haciendo mucho esfuerzo en cerca y conectados a multitud de dispositivos digitales, como ya os he dicho, muchos niños pueden tener la sensación de ver más borroso en lejos y esto se puede confundir directamente con miopía. No tiene por qué serlo, ya que el cristalino del que os he hablado al principio del vídeo, en caso de esfuerzo prolongado, sufre y muestra síntomas parecidos a los de la miopía. También puede que se quejen de escozor de ojos, lagrimeo, borrosidad en cerca incluso y esto puede ser debido a problemas más dominantes en el cristalino o hipermetropías leves que tal vez será bueno analizar y corregir si es necesario. Y lo prometido es deuda. Nanovista y yo vamos a sortear una de estas gafitas entre todos los que queráis entrar en el sorteo. Atención, duración del sorteo hasta el 23 de mayo. Ya lo tienes en marcha en Instagram, así que para participar, haz lo siguiente. Primero, pincha en el enlace del sorteo en la descripción. Tienes que seguir mi cuenta de Instagram, el óptico de YouTube y la cuenta de Nanovista GVO. Busca mi post del sorteo que tiene esta pinta de aquí y tienes que dejar un comentario mencionando a un amigo. Puedes participar todas las veces que quieras, así que participa porque la gafa puede ser tuya. No te cuesta nada. Hablando de Instagram, tienes que recordar que además este viernes voy a hacer un directo hablando de todo lo que hemos visto en este vídeo y más preguntas que quieras hacerme. A las 5 de la tarde, hora española, te espero en Instagram TV. Espero que te haya gustado este vídeo. Lo he hecho con mucho cariño para enseñarte lo importante que es la protección visual de los niños frente a la luz azul de los dispositivos electrónicos. Espero que hayas aprendido qué es lo que más me importa. Para eso hago estos vídeos, para que aprendas cosas. Si ha sido así, dale like al vídeo y compártelo en tus redes sociales, ya que habrá mucha gente a la que le puedan venir fenomenal estos consejos. Copias el enlace y lo subes a Facebook o lo compartes por WhatsApp o lo imprimes en un folio y lo pones en la puerta de tu comunidad de vecinos. Da igual, el caso es compartir porque compartir es vivir y así todo el mundo lo va a ver. Recuerda seguirme en Instagram para saber más. Hasta la vista. Nanovista. Si quieres saber la ciudad europea a la que me han invitado a ir, gracias al canal de YouTube, te invito a que veas el vídeo de esta tarde. ¡Gracias!